Pregunta número 13. Proceso de admisión 2020. ¿Cuál de los siguientes procesos de la fotosíntesis depende directamente de la enzima rubisco? A. La fotólisis del agua. B. La fijación del dióxido de carbono. C. La excitación de las moléculas de clorofila. D. El almacenamiento de energía ATP. E. Liberación de oxígeno. A. Entonces para esta pregunta, que fue la pregunta del terror del año pasado, hay que considerar varios factores. Entonces, primero en el proceso de fotosíntesis hay dos fases. Está la fase clara y la fase oscura. En la fase oscura tenemos un ciclo particular que se llama el ciclo de Calvin. Calvin. ¿Ok? En la fase clara se trabaja fundamentalmente con el agua. Con todo lo que tiene relación con el agua. ¿Ya? Y en el ciclo de Calvin se trabaja con, o sea, así en términos simples, con el dióxido de carbono. Ese es como nuestro protagónico. ¿Ya? Entonces, la enzima rubisco es una enzima que se llama ribulosa 1,5-bifosfato-carboxilasa-oxigenasa. ¿Ya? ¿Qué hace la rubisco? La rubisco es capaz de captar el dióxido de carbono que está en el ambiente y traspasarlo al ciclo de Calvin. Entonces, dicho de otra forma, esta molécula que está de manera ambiental la puede fijar en la planta. Es como un proceso de fijación lo que va a hacer. Entonces, la rubisco es súper importante porque si la rubisco no captara el dióxido de carbono del ambiente, este no podría ser fijado en las plantas y ser transformado posteriormente en glucosa o en alguna reserva que necesite la planta para sus necesidades. ¿Ya? Así que, lo que hace la rubisco, claramente, es la alternativa B, que es la fijación del dióxido de carbono. El ciclo de Calvin tiene varios pasos, en realidad, que es mucho más amplio que esto, pero uno de los más importantes es lo que realiza la rubisco. Como les dije, es la encargada de captar al dióxido de carbono que está en el ambiente y, en el fondo, como dice ahí, fijarlo, fijarlo como materia orgánica para poder continuar con la utilización del dióxido de carbono. En el caso de la fotólisis del agua, de la liberación del oxígeno, el almacenamiento de ATP y la excitación de las moléculas de clorofila, todo eso corresponde a la fase clara. Recordemos que en la fase clara, la planta trabaja con el sol, ¿cierto?, con la luz solar y se van a excitar las moléculas de clorofila, se trabaja con el agua, el agua se rompe, que es lo que se llama fotólisis del agua, y se termina liberando oxígeno. ¿Ya? También ocurre una etapa de almacenamiento de ATP. Si una persona no hubiese sabido específicamente lo que es la rubisco, podría haber, por descarte, haber llegado la alternativa, porque todas las demás alternativas corresponden a procesos que se dan en la fase clara de la fotosíntesis. Así que la alternativa era barco en este caso. ¡Gracias!